Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Un saludo para todas las personas que se conectan con nosotros hoy en la señal de tele envigado En este nuestro programa Juntos sumamos, por envigado Para hablar de temas ambientales de nuestro municipio Y es que hablaremos del mes del buen trato animal La convocatoria de modelos de innovación agropecuaria Y además del concurso Mi Río, Mi Ciudad y Yo Que es para los niños de nuestro municipio Pero antes de comenzar de hablar con estos temas Voy a saludar a mi compañera de sed, Daniela Moreno García Que también nos acompañará durante todo el programa Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Marisol, muy bien, gracias y contenta de compartir con ustedes Este espacio por el medio ambiente Además en compañía de nuestro secretario José Nicolás Arena Senado Que nos acompañará durante todo el transcurso del programa Hola secretario, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien Daniela, saludos Barisol, Lionel que está por aquí Saludo especial a todos los televidentes Por estar pendientes de nuestros programas Los programas de la Secretaría de Medio Ambiente Y especialmente en este caso De cada una de las actividades que realizamos Desde nuestro municipio Secretario Daniela, les cuento que también nos acompaña hoy El director de Bienestar Animal, Lionel Alberto Carmona Con quien hablaremos del buen trato animal Y adicional tendremos en nuestro segundo bloque Agustín Gutiérrez, director de Ecosistemas y Biodiversidad Para hablar del concurso Mi Río, Mi Ciudad y Yo Pero antes de comenzar Quisiera invitarlos a que nos sigan en las redes sociales De la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario En Facebook e Instagram como Arroa Medio Ambiente Envy Y en Twitter como sec-medioambiente-envy Bueno, entonces ahora Demos inicio a nuestro programa, Daniela Para dar inicio le damos la bienvenida A Lionel Alberto Carmona Quiseno Director de Bienestar Animal De la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario Lionel, un gusto tenerlo hoy en nuestro programa Juntos Sumamos por Envigado Muy buenos días para todos Al secretario José Nicolás Arena Senado Y a toda la teleaudiencia del programa Juntos Sumamos por Envigado Estoy feliz aquí Daniela y Marisol De poder hablar de los logros Que la Administración de nuestro señor Alcalde Raúl Espinosa Márquez Ha tenido respecto al tema del bienestar animal Y la conmemoración de octubre Como el mes del buen trato animal La ionería es que en lo corrido Este mes se han venido realizando Muchas actividades Pues en conmemoración a lo que se habla En el día del buen trato animal Que es la protección y defensa De los derechos de los animales Cuéntanos cuáles son esas actividades Que se han realizado Y cuál ha sido su impacto Marisol, claro que sí Hay que remitirnos a la génesis Al origen del porqué de octubre Se conmemora Como el mes del buen trato animal A nivel mundial Tiene que ver mucho Con un tema de San Francisco Y así es que era El santo protector De los animales Eso dio pie para que organizaciones A nivel mundial Declararan el mes de octubre Y sobre todo el 4 de octubre Como un día donde Todos los rescatistas Organizaciones ONGs Fundaciones Que se dedican a la rehabilitación Al buen trato de los animales Dijeran Hombre Vamos a lanzarnos A las calles del mundo A hablar Por los que no tienen voz A pelear por los derechos De los animales En ese orden de ideas En el año 2020 Un año histórico Para los animales En el municipio de Envigado Se dio desde el consejo municipal El acuerdo 024 Del mismo año Donde se institucionaliza En el municipio de Envigado El día del buen trato animal El 4 de octubre Gracias al honorable consejo municipal Y a toda la voluntad De nuestro alcalde Pudimos iniciar Desde ese mismo año Una serie de actividades Que calendario Tras calendario Se conmemoran Respecto de los animales En Envigado Este año Fue particularmente Muy especial Porque pudimos articular Con actividades Que venían De un programa Muy exitoso De niños al consejo Un programa Donde casi El 90% De las actividades Que los niños presentaron Era con relación A temas medioambientales Y de buen trato animal Entonces Decidimos iniciar Una serie de actividades Desde el consejo municipal Con la declaratoria Del recinto Como pet friendly Y actividades Como cursos De primeros auxilios Recorridos En placas Biodigestoras Con heces de animales De compañía Jornadas de bienestar animal Protocolos Para paseadores Una serie De actividades Que han sido De gran agrado Tenemos en este momento A la fecha Más de 13 actividades Que hemos venido haciendo Día a día Contándole a Envigado Por qué tenemos Que cuidar Y proteger Los animales De compañía Siendo la Secretaría De Medio Ambiente Un pilar Fundamental En la ejecución De estos procesos Y agradeciéndole De antemano El secretario Porque siempre Hemos tenido Un apoyo Irrestricto Para todo Lo que tiene Que ver Con Envigado Como el municipio Más amigable Con los animales En el país Secretario Dentro de la agenda Se han estado Realizando actividades Para promover La educación ambiental Y la tenencia responsable Y la tenencia responsable De los animales De compañía Cuéntanos Cómo se han venido Desarrollando Esas actividades Y qué impacto Han tenido A ver Nosotros Como lo dijo Laión Hace un momento Dentro de las propuestas Que presentaron Los concejalitos Que nos llenó De regocijo El ver Que más del 90% De ellas Eran enfocadas En temas ambientales Muchos de ellos Temas de bienestar animal Entonces Teniendo en cuenta Cada una de ellas Empezamos A implementarlas Dentro de nuestras Acciones cotidianas A implementar Cada una Para que pudieran Ser tenidas en cuenta Para que ellos Realmente sintieran Que aquello Que están pensando Que aquello Que están soñando Desde Sus cargos De concejalitos O desde sus Designaciones Como concejalitos Se puede hacer Una realidad Para que ellos Sepan Que realmente Cuentan Para la administración Municipal Entonces empezamos A recopilar Cada una de esas Actividades Y a ubicarlas Dentro de nuestras Actividades Misionales Es así como Hoy ya estamos Preparando Un concurso Que permita Identificar Cuál es el animal Emblema Del municipio Envigado Va a ser un concurso Que se va a hacer A través de las redes Sociales En donde La comunidad Va a votar Y vamos a Designar A buscar Ese animal Que va a ser Nuestro insignia Y que nos va a Representar Y buscar La forma De que De que Lo promovamos Y que podamos Hacerle algún Busto En alguna zona De nuestro municipio Para que podamos Entre todos Protegerlo Y que se vuelva Un símbolo Para nuestra ciudad El resto El resto de actividades Que nosotros Venimos realizando Son actividades Que buscan Seguir Concientizando A toda la ciudadanía En cuanto al buen Trato animal Es para nosotros Para nuestra administración Para el alcalde Cuando dentro de su campaña Propuso la creación De una dirección De un estar animal Demostraba La importancia Que estos seres Sintientes Tienen para nosotros Y así lo hemos hecho Porque aparte De tener la dirección Tenemos una Inspección Que si no es exclusiva Para bienestar animal Si la tenemos Muy especializada Para el tema Y nos permite Atender De manera inmediata Cada una De las denuncias Que tenemos Por maltrato animal Nosotros no vamos A permitir Que nuestro municipio Se dé maltrato animal Ojalá pudiéramos Ir incluso más lejos Pero estamos aquí Y hemos hecho Todas las actividades La gente Nos está reconociendo La gente reconoce Que si hay De que si hay Acción De que si De que si estamos De que si hay justicia Y que estamos trabajando Para que nuestros animalitos Tengan un buen trato Para que puedan convivir Como lo que son Unos seres que Nos dan alegría A todos Que nos acompañan Y que Sobre todo Tienen que compartir Y que tenemos que compartir Con ellos En el espacio Que es de todos En Vigado Como un municipio Que se destaca Por velar Por el bienestar animal También ejecuta acciones A favor de las familias Multiespecies Como lo son Las jornadas De esterilización Cuéntanos De que se trata Estas jornadas Y que resultados Positivos Han obtenido Si Daniela Esterilizar Es un acto de amor Con nuestros animales De compañía Esterilizar Nos permite Además de hacer Un control poblacional Porque para nadie Es un secreto Que en el país Tenemos más de millón Y medio de animales En condición de calle Problemática Que de pronto En Vigado Hemos logrado Neutralizar Casi que a la máxima expresión Pero que tenemos Que seguir promoviendo Estos hábitos De salud animal En compañía De el área metropolitana Que es un aliado Fundamental para ellos Caninos y felinos Esterilizados Son caninos y felinos Con un control Indiscriminado De su población Y así A ellos Se les evita La reproducción De enfermedades Que a futuro Pueden ser fatales Para los mismos Y eso nos facilita Obviamente Esa esterilización Nos facilita El poderlos cuidar El poderlos proteger Cuando tenemos Una superpoblación Es mucho más complejo Mantenerlos Cuidarlos Nosotros En el municipio Tenemos un albergue Donde hoy tenemos Más de 170 caninos 130 felinos Y por eso Podemos hablar De que tenemos Controlado Los animales En condición de calle Hoy en nuestro municipio No tenemos animales En condición de calle Cualquiera O cualquier ciudadano Que encuentre Que vea alguno Se comunica con nosotros Y nosotros procedemos A ubicarlo A tratar de ubicar su hogar Y cuando ya no lo podemos hacer Entonces van al albergue Para iniciar Los procesos de adopción Que es otra campaña Que venimos desarrollando Desde este año Denominada Adopta tu bella de amor Una campaña Que ha tenido mucho éxito En donde Vamos a Calculamos Que al final del año Habremos entregado Más de 80 animales De compañía En adopción Lo que es un éxito Para este tipo De campañas Porque es que Cuando entregamos Un animal de compañía Esto en adopción No es entregarlo Por entregarlo Nosotros Hacemos un análisis De las familias Análisis Desde el punto de vista Económico Desde el punto de vista Afectivo Que las personas Interesadas en adoptar En ningún momento Hayan tenido alguna denuncia Por maltrato animal O sea Hacemos un análisis Como si fuéramos Entregar una vida Porque es una vida Lo que vamos a entregar Y para que No tengamos Alguna tasa De retorno Que nos puede generar O de devolución Que nos podría generar Inconvenientes Tanto a nosotros Como al mismo animal De compañía Que entregamos En su momento Secretario Y precisamente Ese tema No lo queríamos Dejar pasar Y eran las adopciones Y es que Envigado Trabaja fuertemente En mitigar Los casos de abandono Que se dan Promoviendo Esa adopción Responsable Entonces Quisiéramos también Saber Cómo avanza Esa estrategia Que mencionó El secretario De adoptar Tu bella De amor Y cómo se puede Invitar a esos Envigadeños A que se unan También a ser parte Como familias Multiespecies Responsables Maris Sí Hay que reconocer Que desde que El doctor José Nicolás Arenas Asumió como Secretario De medio ambiente Uno de los proyectos Bandera De él junto con El señor alcalde Fue el tema De la adopción Cierto Definimos Crear una campaña Que se denominó Adopta tu bella De amor Y hoy tenemos En 2022 Una cifra récord De más de 64 Animalitos De compañía Adoptados Duplicando ya La cifra de 2021 Y siendo el año Con mayor número De cantidad De segundas vidas Con oportunidades En familias Multiespecie En el municipio De Envigado Este programa De adopción En conjunto Con más De 6 mil Atenciones En jornadas De bienestar animal Son dos De las cifras Que además De ayudarnos Con los indicadores Nos enorgullecen De que en Envigado Si importa el trabajo Con los animales Y que trabajamos Es con más presupuesto Y con menos discursos Bueno muchas gracias A la IONER Por habernos acompañado Hoy para hablar Del bienestar animal En el municipio De Envigado Los invitamos A un breve corte De comerciales Y ya regresamos En este su programa Juntos Sumamos Por Envigado 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 continúa avanzando Para mejorar La movilidad En el territorio El alcalde Que dura Alrededor de nueve meses La obra Una vez Concluyamos Pues todo el tema De la troncal Estaremos buscando Y lo estamos haciendo Ya lo anunciaba El señor alcalde Estamos haciendo Acercamientos Con el gobierno nacional Para buscar los recursos Para la construcción De las estaciones Con una inversión Total del proyecto De 27 mil millones De pesos Esta obra Traerá un transporte Público amigable Con el medio ambiente Con nuevos árboles Iluminación LED Corredores peatonales Con accesibilidad Jardineras Paisajismo Y zonas verdes Para la comunidad Juntos Sumamos Por Envigado Regresamos En este espacio De Juntos Sumamos Por Envigado Le damos la bienvenida A Agustín Gutiérrez Director de Ecosistemas Y Biodiversidad Para hablar De esas actividades Que se vienen realizando Para promover La conservación De esos ecosistemas Estratégicos Y recursos naturales Como lo es El concurso De Mi Río Mi Ciudad Y yo Agustín Bienvenido A nuestro programa Gracias Daniela Es una oportunidad Muy linda Para los envigadeños Para los niños Efectivamente Un concurso Muy hermoso El que vamos a tener Con ellos Para promover La conservación De esa quebrada Tan importante Como es la Yurá Contarles entonces Que es un concurso Que estamos invitando A todos los niños Ahí secretario Pues esperamos Tener un público Que no es usual Trabajar con ellos Conservación Y es enamorarlos De un patrimonio De los envigadeños Esa quebrada La Yurá Que la tenemos todos En la historia En la mente De los abuelos De los papás De nosotros también Y de los jovencitos Quisiéramos Que también La valoren Este concurso De dibujo Que se llama Mi río Mi ciudad Y yo Mire todo lo que dice El río Como un elemento Fundamental De la conservación La ciudad De los envigadeños Y yo Porque todos Debemos de involucrarnos A conservar Y los niños Son unos nuevos sujetos Que debemos meter Para que se enamoren Del territorio Este concurso Entonces Tiene tiempo Para la inscripción Hasta el 4 de noviembre En nuestras redes De la secretaría Que ustedes compañeras Nos van a volver A mencionar Podrán llegar Para que se inscriban Una inscripción Que luego Va a tener Unos tiempos También de juzgamiento Que van a ser Del 5 Al 9 de noviembre Unos expertos Que tienen que ver Con un concurso Con un concurso Que en Vigado Participa Desarrollando Un proyecto Muy importante Internacional Que se llama Interleis Ese proyecto Interleis Que nos apoya Este concurso Que nuestra Primera dama Lo está impulsando La doctora Erika Pues nos motiva Que nos juntemos A otras iniciativas De orden internacional En este concurso Hasta el 4 Estaremos inscribiendo Desde el 5 Al 9 Entonces Un experto De Interleis Que se junta Dos externos También Van a ayudarnos A hacer el juzgamiento Son expertos Que van a elegir Pues los elementos Que mencionamos La naturaleza Que sean Los jóvenes Y luego Del 11 Al 15 De noviembre Quienes fueron Prejuzgados Que son los 10 Primeros Pues por redes sociales Estarán siendo votados Para que elijan Los ganadores A este concurso Hay que hacer una aclaración Yo creo que yo me equivoqué Al mencionar Que eran los Los Que van a hacer El juzgamiento De esos 10 primeros Yo pienso que Lo que buscamos Con esto Pensamos Desde la secretaría Es que Necesitamos Que todos los niños Es esa apuesta Por los niños Por la juventud Para que se apropien De ese patrimonio Nosotros hablamos De declarar Declarar la quebrada Como un patrimonio Cultural y ambiental De nuestro municipio Es un proceso Que se viene iniciando Es un proceso Que lleva su tiempo Pero independientemente De las formalidades Que puedan venir con eso Hoy ya nos estamos Apropiando de eso Y esto hace parte De esa campaña De que los niños Y de que la gente Empiece a sentir Esa quebrada Que es un ícono Para nuestro municipio Que es Atraviesa Todo nuestro municipio Y que es un orgullo Para todos Que podamos A través de esas Expresiones artísticas Mostrar Y simbolizar más Lo que representa Para nosotros Es muy, muy, muy Importante Que todos participemos Y es muy importante Que la gente Entienda Lo que hoy ya vemos En otras ciudades Estar al lado De una quebrada Es un problema Estar al lado De la quebrada La lluvia en Envigado Es sinónimo De naturaleza De medio ambiente Es sinónimo De aire puro Incluso en muchos Sitios de la quebrada Todavía se puede pescar Entonces hoy Lo que queremos es Resaltar a través De este concurso Y otras actividades Que venimos realizando Resaltar el valor Que tiene la quebrada Para nuestro municipio Entonces queremos Convocar a toda la ciudadanía Para que con sus niños Entre 8 y 12 años Participen de este concurso En donde pues Ya Agustín nos cuenta Cuáles van a ser los premios ¿Cuáles son los premios Que tenemos para Para los niños En esta Al terminar La premiación? Sí secretario Incluso quería mencionarla Antes de mencionar Los premios Que ojalá Esos niños Recuerden que esa lluvia Está llena de biodiversidad Como usted lo mencionó Tiene unas aguas De muy buena calidad Pero en una quebrada Fácilmente en la zona alta Encontramos biodiversidad De una alta Importante Que esperemos Los niños Se motiven A describirlos Esos tigrillos Lanudos Que están por la Yurá Los pumas Que también están en la Yurá O sea felinos Aves tan hermosas Como el Candela Esperamos que los niños Recurran en su imaginación Los premios secretarios Se nos juntaron Tres instituciones Básicamente Una de ellas El Inder Envigado Que nos ofrece Entonces un curso De deporte Para los niños También La escuela De obra de artes De borarango Perdón La escuela de arte De borarango Un curso también Relacionado con las artes Y empresas públicas De Medellín Que también nos va a dar Unas entradas Para entrar A lo que se llama El Museo del Agua Donde se va a disfrutar De la conservación Y algo muy agradable Interactivo que tienen Ahí en empresas públicas Bueno Ustedes señores Se nos adelantaron A dar mucha información En un solo momento Pero que rico sería Pues como Recordarles también A las personas Que esta estrategia De Mi Río Mi Ciudad Y yo también Es una de esas estrategias Que se realizan A través de esos Convenios internacionales Que Envigado Como municipio Lleva a cabo Porque hace parte De unos grupos Y unas asociaciones Que lleva A nivel global Secretario Cuéntenos un poquito También Haciendo un paréntesis Dentro del tema Del concurso Envigado Cómo viene fomentando Estas estrategias De conservación En otros países Con su participación En diferentes seminarios Convocatorias Internacionales Internacionales Envigado Donde participan Donde participan Dieciséis Organizaciones Internacionales Y cinco ciudades De diferentes países Que permiten Mostrar la biodiversidad Que tiene cada uno De estos espacios Para diseñar Y establecer Nuevas estrategias De conservación Hablamos de Hoy soluciones Basadas en la naturaleza Que nosotros Venimos implementando Dentro de nuestro municipio Para que pueda Haber una conservación Sobre todo En la zona urbana Entonces Para Interleis Para nuestro municipio Que es partícipe de él Es muy importante Que podamos Llevarlas a cabo Que podamos Terminarlas Y que En conjunto Con el Bon Humbold Que hoy hace parte También Del proyecto Interleis Podamos diseñar Estas nuevas estrategias Bueno, es importante Conocer Cuál es la primera etapa De este concurso Mi Río, Mi Ciudad y Yo Hablemos de esas inscripciones Vamos Como a contar Ese paso a paso Donde les vamos A contar A esas personas Que nos están viendo Por nuestro programa Juntos Vamos por Envigado Cómo es ese proceso De inscripción Quienes pueden participar Y cuáles son los criterios Que deben de cumplir Para que esos dibujos Que van a participar Puedan cumplir Con lo que Designa el concurso Si, la primera etapa Es de inscribirse Los niños Que esperamos Que estén entre 9 y 12 años Se inscriban En nuestras redes Las redes de la Secretaría Que ustedes Han mencionado Y que seguramente Ahorita no las volverán A mencionar Hasta el 4 de noviembre Una etapa siguiente Ya nos lleva A una Primer selección De los 10 mejores dibujos Recuerden que es Un concurso de dibujo El motivo La Yura Y sus elementos De naturaleza De su historia Es decir Ahí esperamos ver La fauna La diversidad El agua Como mencionó El secretario La quebrada La historia Los arrieros Las lavanderas Hay demasiadas cosas lindas De la quebrada La Yura ¿Cuáles serían Esos criterios principales Agustín? La idea Es promover mucho La creatividad De los niños O sea No amarrarlos A un elemento Cerrado Sino que ellos Expresen El color La diversidad El paisaje Esa quebrada Sinuosa Que está cayendo Y formando espuma Entre sus piedras Lo que vamos a ver Vía libre La creatividad Es ante todos Los criterios Que expresen Todo lo que ellos Sientan De la quebrada Yo pienso que no podemos Cercenar eso Es la La imaginación Que para ellos En ellos pulula siempre Y que podamos Mostrarnos Esa otra mirada Que ellos tienen Sacamos una precisión Son niños Entre 8 y 12 años No entre 9 O sea Incluso aún los niños De 8 años Pueden participar De 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 este concurso Para que lo tengamos presente Y que puedan estar todos Aportándonos Ojalá nos llenemos De dibujos Ojalá nos llenemos De esa participación Porque estaremos Haciendo Y estaremos conscientes De que Si estamos tocando Realmente las figuras De toda nuestra comunidad Sobre todo Secretario Es un chance De arrimarnos Más a los niños Usualmente los niños Arrimamos de modos Muy convencionales Y creo que los adultos Y el municipio Quiere cambiar paradigmas Este uno Es como hacer Conservación y arte Con un grupo Muy especial Que son Los infantes Los niños Esperamos Yo creo que Incluso a futuro Que salgan cosas Es decir En la medida Que vayamos Interactuando con niños A futuro Nos propondrán Cosas que podremos Con este proyecto Interlex Que menciona el secretario Que es internacional Llevar a más asuntos De conservación Yo no sé La tercera etapa Si la mencionamos Creo que nos queda Un corto espacio Para decir que Luego de seleccionarse Diez dibujos En esta segunda etapa Por parte de unos jurados Expertos Ya estarían Expuestos Estos diez mejores dibujos A una votación En redes Para que La comunidad misma Elija cuáles son Los mejores dibujos De nuestros niños Envigadeños Esas votaciones En redes Serán entonces Entre el once Al quince de noviembre Así es Marisol Once al quince de noviembre Recordemos Hasta el cuatro inscripciones Luego inscripciones Una segunda etapa De elegir Los mejores dibujos Entre el cinco Los diez mejores dibujos Entre el cinco Y el nueve Y finalizaría ya Con la votación De redes Entre el once Y el quince De noviembre De este año Obviamente Entonces como Lo mencionaba Agustín Va a ser a través De las redes sociales De la Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Agropecuario Recordarles que Estamos en Facebook Y en Instagram Como arroba Medio Ambiente Envi Con la V Al final Y también en Twitter Como sec Guión bajo Medio Ambiente Envi Con V Al final Cierto Esperamos que Igual Esperamos que los banners Ustedes puedan ver La información Tomar nota Puedan entrar Al formulario De inscripción Y entonces hacer parte De este concurso Mi río Mi ciudad Mi ciudad Y yo Quien más Para que el secretario Les haga la última Invitación especial A que participen A los niños y niñas De Envigada Invitarlos a todos A participar Que todos Independientemente De la premiación Que al final Se dé Y aquellos que son Los ganadores Le diría es que A todos Les vamos a Hacer al menos Una mención De reconocimiento Para que Vean que Sus dibujos Su creatividad Su imaginación Tuvo Un espacio En nuestra secretaría Agradecerle Al secretario De Medio Ambiente Y Desarrollo Agropecuario José Nicolás Arenas Por habernos acompañado Hoy Agustín Gutiérrez Director de Ecosistemas Y Biodiversidad Y a mi compañera Daniela Moreno García Gracias por vernos A través de Tele Envigado En este su programa Juntos Sumamos por Envigado Recuerden también Conectarse A las redes De la Alcaldía De Envigado Alcaldía de Envigado En Facebook E Instagram Y en Twitter Como Alcaldía Env Terminando Con la V Al final Muchas gracias Y hasta pronto Se llena mi corazón De orgullo Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos cantamos Una ciudad que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que suma Que suma Juntos sumamos Por Envigado Envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos